Comienzo con una linda historia, dice así, se llama El Carpintero. Un carpintero ya entrado en años, estaba listo para retirarse. Le contó a su jefe de sus planes de dejar el negocio de la construcción, está bien, constructor, arquitecto, ingeniero, para llevar una vida más presentera con su esposa y disfrutar de su familia. Está bien, ya dejó, quiere retirarse, se quiere jubilar. Iba a extrañar su cheque mensual, pero necesitaba retirarse. Ellos superarían esa etapa de alguna manera. El jefe sentía que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió que si podía construir una sola casa más. Está bien, la última, él trabajaba para él como un favor personal. Está bien, el carpintero, arquitecto, ingeniero, no había que ver porque el carpintero, está bien, está bien. Accedió, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo. Era el último trabajo. Utilizaba materiales de inferior calidad, el trabajo era deficiente, era una desafortunada manera de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le entregó al carpintero las llaves de la puerta principal. Esta es tu casa, dijo, es mi regalo para ti. Le quería dar el máximo regalo y el otro hizo de lo peor. Qué tragedia, qué pena. Si solamente él hubiese sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera totalmente diferente. Ahora tendría que vivir en la casa que construyó, no muy bien que digamos. Así nos pasa a veces a nosotros también. Muchas veces construimos nuestras vidas de forma distraída o poniendo quizás en ellas menos que lo mejor. Si es tu vida, es una. Es la única que tenés. Aprovechala intensamente, ¿no? De última, es lo más importante que tenés. Tu mundo venidero, ¿de qué depende? De lo que hagas en esta vida, ¿no? ¿Qué la vas a construir así más o menos? Después, esa va a ser tu casa. Piensen como si fueran el carpintero. Piensen en su casa. Cada día clavamos un clavo, levantamos una pared, cualificamos un techo. Tenemos la posibilidad de elegir que nos fue la da por Dios. Es una diferencia del resto de los seres vivos. El libre albedrío. Construyamos con sabiduría. Es la única vida que podemos construir. Inclusive, si solo la vivimos por un día más, ese día merece ser vivido con gracia y dignidad. ¿Está bien? ¿Está bien? Construyamos nuestras propias vidas, nuestras propias familias, nuestra propia comunidad, recordando siempre esta historia. No hablamos como el carpintero, transformémonos en ideólogos y constructores sabios. Elijamos con sabiduría, pensando en el bien y pensando en el otro. O sea, cómo hacer nuestra propia vida de verdad. ¿Está bien? Le quedaba el último y lo hizo de última y se fue con una casita de última. Tenés tu vida, tus días, aprovechalo bien, con intensidad. Voy a... Clic. Hacemos un clic. Clic.